El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau 1231 Tarapoto. Padre de familia denunció que su hijo, que acaba de cumplir 18 años, resultó herido luego de despistarse en su trimóvil tras ser perseguido por un patrullero policial. Aseguró que aún no tenía licencia de conducir ni SOAT. Acusó a los miembros policiales de apoderarse de sus pertenencias. Banco de sangre de Tarapoto se encuentra desabastecido. Directora de la institución recaudadora invoca a la población en general a participar en las campañas de donación que se desarrollarán los próximos días. En Tarapoto incautan 599 pares de calzados entre zapatillas y sandalias de las marcas Adidas, Nike, Puma y Reebok, valorizadas en más de 53 mil soles. Propietarios de locales ubicados por el barrio Comercio no presentaron documentos que acreditaran con la procedencia e importación legal de dicha mercadería por lo que es considerada de contrabando. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto.